¡Hola Cuchis! Estoy tan feliz de otra vez estar con ustedes, discúlpenme que los abandoné dos días reglamentarios y normalmente cuando se me olvida un miércoles o un jueves, un viernes verdad siempre les pago el sábado que es como su día favorito, o sea su día favorito Cuchis es el viernes pero yo sé que el sábado también están por ahí pendientes y muchas me han dicho que qué pasó que ya he montado video y yo quisiera pero pasaron dos cosas fundamentales la primera pues deben haberse enterado, las que me siguen por Facebook y las que están en el grupo secreto de Yael el reto de 5 kilos si estás decidida a bajar más o 5 kilos por lo menos y estás abierta y quieres motivación y quieres apoyo, son chicas de todo el mundo están metidas en ese grupo y nos motivamos y nos ayudamos y yo no sé cómo explicarles pero es súper excelente y bueno yo así como que tengo que decirles y me recomendaron un jabón y me dijeron no es para tanto pero es que me salió un espinillo y no sé si lo pueden ver pero es muy grande, o sea ya está seca ya está seca, ya está el proceso de que ya se va a sanar y ya y como, o sea que les digo, o sea yo también la computadora donde edito, o sea mi formato de video de esta cámara este, ese es uno de los problemas que tiene la cámara, es buenísima pero ese es uno de sus problemas y creo que está grabado, se está grabando un poco Choreta, ya va ahora no me ven, coño, coño ahí está perfecto, verdad, verdad, ay perdón, Dios mío que me ha pasado hoy este, solo se baja por esa computadora que la autoconvierte y yo en que, oh y se dañó pero fabulosamente la tienda me la reparó porque aún está en garantía y soy súper 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 feliz porque ya la tengo y la tengo en un periodo de tiempo que yo no me esperaba realmente quería que me dieran una muda porque esa es la política de esa tienda pero bueno, ay no sé, me torearon ahí y ya porque es cuestión que me la den, eso es todo y eso fue lo que ocurrió, cuchis lindas por eso me desaparecí por dos días de aquí de YouTube pero desaparecida, o sea yo haciendo videos porque pendiente estuve todo el fin de semana conectada a YouTube y debía estudiar cool y lo que les vengo a hacer hoy, como ya pudieron leer en el título del video es a darle una reseña de estas banditas que son Abrevive Concealer y les voy a dejar el comercial si lo consigo se los voy a dejar aquí abajo porque es demasiado chistoso este comercial es muy yo, o sea esa tipa soy yo y son seis como banditas, curitas, protectores, stickers, plastiquitos que te pones en tu piel no sé cómo más describirlo y su función es cubrir espinillas y que le puedes aplicar maquillaje y supuestamente según el comercial y lo que ofrece acá este no se nota, es invisible falso y dice que protege, es invisible, dura estar individualmente empacadas pueden ser usadas con maquillaje y no irrita lo bueno de estas banditas que aparte no te las ancochan porque son parches fríos entonces puedes cubriértela normalmente no va a ocurrir absolutamente nada de eso como cuando te pones una curita esos efectos no los hacen lo puedes usar tanto con espinillas como con heridas por ejemplo un punto te agarraron es que a mí no pasó una vez te agarraron un punto y pues te puedes poner eso este Patricia lo recomienda para cuando la espinilla explotó es muy grande y quieres evitar que se te infecte para eso es que yo lo recomiendo realmente para tapar las espinillas cuando ya están como bulticos que todavía están tapadas a mí en lo personal eso no me convence como que no le veo la utilidad además que realmente no te cubre invisiblemente que no se ve nada entonces para qué es recomendable para eso cuando ya la está abierta y la quieras proteger entonces sin más preámbulos vamos a empezar con este tutorial ahí está la espinilla o bueno ya está sequísima o sea lo que usé fue el Zip Zap y otras cremas que les voy a mostrar luego en otro video que voy a hacer de cómo cuido mi cara y la evito que se infecte con espinilla es dos partes dieta y mantenimiento a este punto ya yo lo que uso es crema hidratante uso esta de Nivea y esta como que viene de avilla por ahí porque me la tienen vaina y es así es una mantequilla realmente más que crema es una mantequilla pero es hiper 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 hidratante esto es lo que yo uso porque ya lo que la piel ya todo lo infectado está fuera lo que tiene es que hidratarse y cicatrizar y para maquillaje uso algo así como los Kula o BB Creams que son cremas hidratantes yo no lo tengo pero lo he visto y es el Team Moisturizer de ELF que es una tinta o sea crema hidratante con color o tú misma te lo pones dos partes de crema y una de base y ya tienes tu tinta hidratante este punto yo realmente no la maquillo pero hoy la voy a maquillar para que ustedes vean como funcionan las banditas entonces abrimos las banditas vienen este empaque así un poco aparatoso y vienen un pocotón de estos paqueticos y bueno dice ahí su marca y su lote y eso entonces esta es la primera parte la abrimos así este empaque y sacamos la curita que sale número uno número dos entonces abrimos acá ah se me olvidó decirle ahorita a este punto no tengo absolutamente nada de maquillaje en la cara solo en los ojos y me lavé con el jabón de Neutrogena y me apliqué este foliante de Belaterra para quitar todo lo que sea piel muerta entonces sigamos uno dos y queda esta pestañita lo que pasa es que aquí está la bandita esta pestañita entonces agarrando esta pestañita que es azul vamos a situarla aquí es super difícil que se añada a tu piel ahí está como la puede se abrilla un poquito así que ahí está la ven super super delgadita bueno a mi ya se me acabó este paquete de entonces voy a botar todo mi huelga salen las vas distraídas no pueden ver las salen ok listo aplicada la bandita la pueden ver con el brillo de la luz cierto entonces yo procedo a aplicar un primer estoy usando este de paladio hay gente que no le gusta hay gente que sí a mi en lo personal me parece que está bien bueno ya está está normal y vamos a aplicar en la bandita como para que el maquillaje a la hora que yo lo aplique se fije bien y me voy a recoger chicas mi mechoncito pollina como se llame cosa como lo llame yo lo llamo flequillo cerciorando que aplique en la bandita bien perfecto y vamos a dejar que se seque en unos dos minutos unos segundos tampoco es mucho perfecto y ahora vamos a proceder a aplicar corrector chicas les voy a hablar claro ellos dicen que cualquier concealer sirve estos correctores en esta presentación este es de Maybelline Age Rewind que dice que elimina los círculos negros este es como conceptura de base así liquidito y este que es la misma con textura con textura es así este es el de Balmy este es el concealer de Balmy ahí está es así como cremita pues no tanto base un poquito más espeso que el de Maybelline estas chicas con esta bandita no funciona como que se corre sabes ahora yo te recomiendo disculpen la presentación de este chicas que se derritió se rompió este es de Clean Color por favor si alguien sabe donde lo puedo conseguir díganme porque me encanta pero está todo derretido Clean Color 3 en 1 y bueno es barra crema o presentación así este es el único que tengo así de color carne tengo un amarillo pero este es muy seco para para esta cosa pero así en barra aquí hay otro que tengo en barra pero es como no sé no cubre bien este de Physician Formula la barrita están estos o sea si tienes alguno de estos 3 este de Collection to Towels en Clean Color o en la misma presentación cualquiera que sea barra yo te lo recomiendo yo voy a usar el True Match de L'Oreal aquí está porque es barra y a la vez es súper hidratado y cubre bastante entonces vamos a empezar a cubrir lo primero es la bandita y lo segundo la ojera así ven aquí ya yo puedo hacer mi proceso normal ahora te recomiendo que usamos un pincel yo creo que esto tiene ajá sí tengo que curarlo porque está como manchado una base más oscura estaba haciendo algo que no les puedo decir que estaba haciendo pero estaba haciendo algo y bueno ya creo que está bien vamos a a difuminarlo a toquecitos así para no como revelar la bandita no sé como como decirle hacemos así obviamente ya cuando lleguen abajo ya difuminan bastante bien voy a usar la base True Match también y la esponja es lo mejor que les recomiendo porque estoy usando esta base no estoy usando otro tipo de base porque considero que esta base tiene una cobertura bastante alta el mío es los neutros N3 este es mi tono natural bath no sé cómo se dice la pronunciación yo soy malísima en pronunciación te puedo escribir te puedo saber significado pero soy malísima el pronunciación así que nunca me aprendí los sonidos fonéticos no lo entiendo cómo se aprende uno algo así tiene una cobertura estupenda esta base y es súper fácil de difuminar y es rápida por ejemplo si estás apurada que bajo el colegio y el trabajo yo te recomiendo este procedimiento es súper fácil es súper rápido obviamente el parche siempre se va a ver o sea no importa no importa que haga siempre se ve lo que yo hago es que después que me aplico la base le pongo un poquito solamente así con el dedo al parche y lo trato de difuminar con mi dedo así y ya como que por lo menos ya no se ve ¿me entiendo? así más o menos pero como siempre tienen cierto brillito siempre se está viendo esperamos que seque unos segundos tampoco queda tarda mucho y bueno disculpen los pente de mis cosas porque como yo las uso mucho están todas polvorientas manchadintas no sé vamos a usar este Revlon Age Defining que es el ADN que funciona con tu ADN no tengo ni puta idea cómo funciona eso es así el rojito es de Revlon y vamos a usar estas típicas esponjas de quesito todos lados las venden quesito o pancito así o sea son así y esto solo lo vamos vamos a aplicarla así en el área de la ojera a toque para sellar la base y en esa área así voy a aplicar esto es ya adicional no tiene que ver con el tutorial esto es un crellón iluminador me vino la nariz y es de Chilla perdón Dios mío me voy a pegar un trangazo y me voy a iluminar la nariz pero es porque a mí me gusta iluminar esa área la zona T y ya después de esto ya puedes aplicar tu esponja y difuminar de hecho aquí voy a difuminar pero con un pincel más pequeño para no correr bien ya puedes aplicarlo normal con tu brocha pincel mira también con tu brocha y a mí me gusta llevarlo hasta el cuello así super sencillo ya lo visto ya que ya lo saben chicas yo les había hablado mal de esta cremita de cacao pero está buenísima está super y sabe demasiado rico bueno aplicamos cualquier hidratante y cualquier labial de tu preferencia y ya estás lista y como pueden ver no se nota ya les acerco para que voy a aplicar mi labial voy a aplicar este de flower que 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 como digo yo Que Que queda No sé, yo no me acuerdo de palabra Ok, ahí está Cerca ¿Ves que sí se nota cuando haces expresiones? Y eso, pero en una foto De lejos, nadie nota que tienes nada De hecho Aquí en la cámara No se nota ¿Ve? Y así queda Bueno, aplica rubor Pero obviamente trata de no aplicar En esta zona, hay gente que se lo aplica en esta zona Yo a veces me hago con un bronceadito bien bonito Pero aquí cuando tengas esto No chicas, porque lo que vas a hacer es resaltar Esa área Queremos desviar la vista De esta área Creo que, bueno, esta es una área difícil De Pero si está en la frente O por acá, creo que es más sencillo Porque esto está casi que todo el mundo te ve ahí O sea, está en tu frente de cara Y en la frente Puedes jugar con el pelo Pero aquí lamentablemente no Y bueno, lo que vamos a aplicar es rubor Y bronzer Como siempre hacemos Pero vamos a cuidar Esa área Y voy a aplicar este bronzer Que es de Milani De Milani Tiene brillitos Para desviar un poco más La atención De esa zona Y voy a aplicar un Corrector Este es el Wet Me Up Es el Ay, no, no Porque si no pongo la mano no lo van a ver El 200 Radiant Rose Lo que pasa es que no lo puede leer Me imagino que ustedes Si pudieron Pero igual Me gusta decírselo Es en cremita Y lo que hago es aplicarlo así Como Difuminarlo con mis dedos Y luego como con la brochita Arreglarlo Pues pulirlo Porque ya realmente lo apliqué Lo pulo así Ay, creo que no me he puesto mucho ya Con la brocha lo que hago es pulirlo Fíjate que no toqué esta área Normalmente me lo pongo un poquito ahí Pero hoy no pasa ese día Porque no puedo Y después yo lo que hago Lo de siempre Vuelvo a aplicar otra capa De polvo Para sellar todo Y como Si quedó un poco colorada Nada Chicas, eso sí En estos días Nada de iluminación De Nada, nada Porque Uy, no sé Y te recomiendo Que te lleves Estas dos cosas Con esta En Tu cosmetiquera Bolsito Lo que tú quieras Porque lo vamos a necesitar Si se tienen que retocar Porque obviamente Están más bonitas Eso es todo por el video de hoy Espero que les guste Si les gusta Compártanlo Porque hay más chicas Que necesitan este tipo de consejo Porque aquí De este video Dele like si les gusta Que eso me haría La mujer más feliz del mundo Y obviamente Suscríbete Si estás llegando A este canal Porque Tú y yo Yo y tú Podemos llegar a ser Muy grandes amigas Un besote Un besote Y antes 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 De despedirme Le quiero mandar saludos A Voy a hacer memoria Sinaí Carla Nana Laila Y Eli Son cinco Si se me olvidó Una disculpa Son cinco Venezolanas Que acabo de conocer Todas tienen videos Les dejo los links Acá abajo Visítenlas Eh Denle su apoyo Y déjenles saber Que vinieron de mi parte Y Un besote Cuchis Hermosas Y si tienes un canal nuevo Déjamelo acá abajo Que yo estoy encantada De conocerte Me encantan los canales nuevos Y conocer gente nueva Tan bella Como tú Que me ves Chao Y nos vemos